Hola, mi nombre es Christopher, soy fundador de la marca Wilde, el día de hoy vamos a estar con el equipo Wilde para Holy Shit. ¿Qué onda Martín? ¿Cómo estás? Para vernos hoy, para una patinada con todo el equipo, es aquí en el templo mayor, puedes ir marcando a Antonio y a Eric y yo le hablo a los demás para ver quién puede venir. Ahí viene Martín y Antonio. ¿Acaban de llegar? ¿Cómo andas? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Dengan de llegar! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 Muy bien, nos amarró la lluvia en pleno Seúl, pero ahorita a ver qué podemos hacer mientras vamos a ejercitarnos en los aparatos con toda la bandita. ¡Gracias! ¡Nixtil! ¡Azul! ¡Grado 27! ¡Gracias! 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 Pues lo que está pasando en este momento es que nos vamos a aferrar A morir porque está bien mojado pero queremos seguir patinando Entonces vamos a aferrarnos un poco a ver si salen unos trucos Así con agua y todo Ahorita le vamos a quitar las llantas para hacer una tabla de surf ¡A huevo! Bueno la lluvia nos arruinó un poco el día Pero nuestro objetivo fue divertirnos y lo logramos demasiado bien Espero les haya gustado Y sigan a Wild en sus redes sociales como WildHatware Y les va a gustar mucho Pues espero que se hayan divertido como nosotros ¡Salud! ¡Suscríbete al canal!